Jefa del Programa Provincial de Inmunizaciones, la licenciada Marita Sosa, que me da mucho gusto saludarla. Licenciada, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto saludar. Bueno, licenciada, estamos con José González, quien le habla, Raúl Farrán, para hablar del tema de vacunación acá en la provincia. ¿Cómo se está llevando a cabo? ¿Cómo va este proceso de vacunación contra el COVID para los empleados de salud? Bueno, se está desarrollando con normalidad y con muchas expectativas por parte del personal de salud y con muy buenas convocatorias. Ajá. Sí, dale. No, digo, se van incorporando más al sector de salud para poder realizar estas vacunaciones. Y a medida que vamos teniendo dosis disponibles, vamos ampliando el grupo al que vamos llamando. Esta semana han recibido más vacunas, licenciada, ¿no? Recibimos esta semana 2.500 dosis del componente 1 de la vacuna. ¿Y para cuándo la semana que viene van a recibir componente 1, componente 2? ¿Cómo es el tema para los próximos recibos de vacunas? Seguramente vamos a recibir las dosis que corresponden a estas 2.500 del componente 2. Ajá. Esto, esta cantidad que recibe la provincia de 2.500, ¿se debe a la cantidad que ingrese en el país? Tal vez, si ingresan más vacunas, como se habla de un millón o tres millones, ¿la provincia va a recibir más? ¿O siempre van a ser 2.500? No, la distribución se hace en proporción a la población que tiene la provincia, a la población general. La distribución se hace en base a este indicador, a cada provincia nos corresponde un porcentaje según nuestra población general. Bien. Y hasta el momento, ¿cuántas personas, personal de salud, se ha vacunado? Hasta el día martes, a las 18 horas que nosotros hacemos el corte, al igual que Nación, para poder ir evaluando semana a semana cuántas dosis aplicamos, llevamos un total de 4.485 dosis de componente 1 o primera dosis y 1.609 de segunda dosis o componente 2, es decir, que en 1.609 personas ya completaron su esquema. Bien. Y en cuanto a los resultados adversos, ¿ha sido muy poca la cantidad de personas que han mostrado algún indicio? De los efectos adversos, sí hemos tenido notificaciones de dos efectos leves. Y va variando semana a semana, pero podemos promediar en un 1.5 aproximadamente el porcentaje de personas que presentan alguno de estos efectos. Bien. Que los que más se presentan son fiebre, cefalea y ni alces, es decir, un dolor muscular o articular, que se pueden dar los tres separados, digamos, solitos cada uno. O se dan juntos en un cuadro pseudogripal. ¿Y tienen alguna edad o alguna particularidad estos casos o es azaroso? No, no tiene que ver con la edad. No, no tiene que ver con eso, es variado el grupo etario, digamos. Bien, bien, bien. Licenciada, ¿qué se puede decir de la vacunación a los docentes? Que tanto se ha hablado, ha generado una reunión entre el sector del sindicato, de los docentes con el Ministerio de Educación. Sé que se está hablando y se ha pasado una lista actualmente al Ministerio de Salud Pública. ¿Qué podemos decir con relación a ese tema? Bueno, lo que hemos recibido esta semana es una clasificación por niveles del personal docente y no docente, digamos. Es un cuadro donde se establece cuántos docentes y no docentes hay por nivel y cómo propone el Ministerio de Educación el escalonamiento dentro del grupo. Bien. Nosotros tenemos ya en la planificación el número total de docentes. Lo que se nos ha entregado es esa discriminación por nivel. Bien. ¿Y cuánto es el número total de docentes que le han pasado? Son cerca de 18.000, son 17.800 y un poquito más. Bien. ¿Fecha para vacunación todavía no se tiene? Todavía no tenemos fecha porque eso depende de la disponibilidad de dosis. Ni fecha ni cómo iniciaríamos dentro de esta categorización que ha hecho el Ministerio, cómo iniciaríamos el cronograma. Bien. ¿Y esto se haría en el Cantoni o se abriría otro centro de vacunación? ¿Se hable del Polideportivo de la Salma? El personal estratégico, que sería salud, docentes, fuerzas de seguridad, está previsto que se haga en el Cantoni, porque el Cantoni se puede ampliar bastante más todavía su operatividad. Los centros que se van a ir abriendo después sería para vacunar a la comunidad en general, cuando empezamos a vacunar ya a mayores de 70 años y de 60 después. Bien. ¿Se considera el sector docente como personal esencial? En realidad por esta vacuna se cambió la denominación de esencial por estratégico. Para que no confundir lo que se denominó esencial en los decretos de inicio de la pandemia y para las licencias y las actividades que se mantenían. Entonces, para evitar esa confusión entre esencial, según ese decreto, para la vacunación se denominaron estos grupos personal estratégicos, dentro de los cuales está educación, seguridad y algunos otros. Para dejar bien claro el tema, entonces se va a vacunar al sector docente cuando haya disponibilidad de vacunas y sería inicialmente en el Estadio Cantoni, ¿verdad? Es lo que está dentro de la planificación. Bien. Y para el personal de seguridad y también personas de riesgo y mayores de edad, ¿ya se tiene fecha? ¿Se están programando? No, o sea, reitero lo que dijiste recién. Para poder abrir un grupo nosotros necesitamos saber cuánto y cuándo vamos a tener las dosis disponibles. Por ahora, la indicación del Ministerio de Salud de Naciones es que sigamos vacunando al personal de salud con esas dosis que vamos recibiendo. Y la manera en la que se van abriendo los otros grupos se va también consensuando con todos los jefes de programas de las provincias y con el Ministerio de Salud de la Nación, de manera que trabajemos todos de forma similar. Licenciada, ¿y qué se puede decir de la posible vacuna china y de otras vacunas que pueden llegar? ¿Cómo se van a implementar estos esquemas de vacunación? ¿Ya se tiene hablado ese tema? Va a depender de cuándo la tengamos, tengamos posibilidad de que entren vacunas de otras marcas y está contemplado dentro de la planificación y nos llegarán seguramente los lineamientos específicos de cada vacuna cuando esa vacuna esté disponible. ¿Y qué se conoce justamente por parte del Ministerio de Salud de la provincia de la vacuna china? ¿Se ha empezado a estudiar? ¿Se ha empezado a analizar? En realidad, la información que tengo es que había posibilidad a través de los medios, pero oficialmente no tenemos ninguna información toda. Y para poder recibirla, bueno, cuando llegó la vacuna rusa, bueno, se hablaba de un gran operativo, obviamente la cadena de frío y demás, pero ¿cuál sería la situación técnica justamente de la vacuna china? Si llega a venir, obviamente. Dependiendo de cuál venga, porque hay más de una, que todavía no sabemos si se habla de la vacuna china en general, pero hay más de una vacuna china en disponibilidad o terminando estas fases tres que tampoco hemos escuchado hablar. Así que va a depender de cuál sea de estas vacunas. Todavía no tenemos nombre. Licenciada Sosa, se habló en una semana, la semana pasada específicamente, de un equipo itinerante de vacunadores que se podía dar la posibilidad de que recorran las escuelas con el fin de vacunar a todos los docentes. ¿Esto es, en la práctica, inviable por el tema de la cadena de vacunaciones, de la cadena de frío, es así? Mientras que vamos trabajando con la vacuna Sputnik V, que es la que estamos trabajando en este momento, es bastante dificultoso poderlo hacer. O sea, tiene características muy específicas y muy aportado el tiempo una vez que uno la saca de la cadena de frío de donde está congelada la vacuna. Bien. Así es que no es totalmente imposible, pero es muy dificultoso hacer la logística, de hacerlo escuela por escuela. Claro, claro, claro. Pero de todas maneras, ¿se ha pensado, se ha hablado ese sistema? No para los docentes. ¿Y para qué otro sector se ha hablado? Se estuvo evaluando un tema, por ejemplo, para las residencias de adultos mayores, que es una de las posibilidades para hacerlo con ese medio. Claro, claro. Pero en cantidad muchísimo menos. Claro, sí. Y una población mucho más atada que la de los docentes. Bueno, ¿y se va a hacer entonces para las residencias geriátricas? ¿Se está aplicando este sistema? Por el momento, solo es personal de salud. Solo es personal de salud. Bien. Bueno, estamos justamente a la espera, obviamente, de que llegue más vacunas. Este plan de vacunación de San Juan depende, obviamente, de lo que está sucediendo a nivel internacional con Rusia. Pero la necesidad, obviamente, de ampliar el sector de vacunación, tanto al sector de seguridad, a adultos mayores, y también para el sector docente, es inminente. Sí, por supuesto que sí. Pero esta situación que vivimos en la provincia, en el país, no escapa a la situación mundial. En realidad, hay que darle tiempo a los laboratorios para que puedan producir en cantidad para poder abastecer a todo el mundo. Perdón, doctora, una pregunta. Si una persona se coloca la vacuna rusa, ¿después se podría volver a colocar alguna de las vacunas china o la AstraZeneca? Se podría porque las vacunas no son intercambiables. Bien. Yo tengo que iniciar y terminar el esquema con esta vacuna. Con una en particular, tengo que empezar y terminar el esquema. Después, si estuviese en el mercado, la persona puede comprar todas las que quiera, por supuesto. Claro, sí, 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 exactamente. No lo va a poder hacer el sistema público. O sea, quien ya recibió una dosis de esta vacuna, no se va a volver a vacunar con otra marca. Está bien, bien. Es importante eso, justamente esa aclaración. Le iba a consultar porque algo sucedió en Buenos Aires. Esta semana fue un intendente que recibió las dos dosis de la vacuna y de todas formas se contagió de coronavirus. Bueno, tenemos obviamente la eficacia del 91%. Pero en San Juan, ¿han tenido casos de esta situación que se haya colocado? ¿Las dos o una sola dosis se han contagiado de coronavirus? No, no tenemos información. Y respecto a lo de Buenos Aires, no tenemos tampoco la información completa de en qué momento se contagió, si fue inmediatamente había recibido la segunda dosis. O sea, no tengo la información completa. Hay que evaluar el caso de la vacuna para poder evaluar qué sucedió. Pero más allá del caso específico... De todos modos, hay que aclarar que seguramente la vacuna lo que va a prevenir es las formas graves y disminuir la mortalidad. Bien. Que es lo que se busca, en realidad. Pero en San Juan no se han dado ni esos casos ni con una dosis ni con dos dosis, ¿o sí? No tenemos conocimiento. Bien. Licenciada, para dejar bien claro el tema, ¿es probable que alguien pueda contagiarse nuevamente de coronavirus y después aplicarse las dosis de vacuna? ¿Se puede dar? Se puede dar. Después de haberse colocado con otras vacunas, como por ejemplo la antigripal, porque lo que se busca fundamentalmente con la vacuna es disminuir la forma grave de la enfermedad y disminuir la mortalidad. Bien. Bien. Bien, bien, bien. Licenciada, como para aclarar el tema de los vacunadores, San Juan tiene suficiente cantidad de vacunadores, además de manera muy profesional, como cumplen siempre las funciones. ¿Por qué se ha generado esto de que están vacunando al personal de salud, de seguridad, vienen los docentes, después de los jubilados, después se va a abrir y la gente se pregunta ¿cómo van a ser para vacunar a tanta gente con un número escaso de vacunadores? ¿Cómo es el tema? No, está previsto en cada zona sanitaria y ya hemos hecho la capacitación, incluso vamos a hacer la capacitación por tandas de los vacunadores con las características específicas de esta vacuna. Bueno, y además hay que destacar que la capacidad y la calidad de los vacunadores sanjuaninos que están bajo su tutela, bajo su dependencia, es excelente, ¿no? Yo siempre venido y rescato y pongo en valor creo que una de las grandes fortalezas que tiene el programa en San Juan son sus vacunadores y el compromiso con el que asuman su tarea. La verdad que lo han demostrado muy fuertemente el año pasado cuando tuvimos que salir a buscar nuestros abuelos casa por casa para poderlos vacunar con vacuna antiviripal haciendo récord de dosis en la población mayor de 65 años y caminando toda la provincia para poder encontrarlos y bueno, yo por hoy puesto a disposición a aprender todo lo nuevo que han tenido que aprender para poder llevar a cabo este operativo. Muy bien, licenciada. Le agradecemos el contacto con nosotros. Ha sido realmente muy amable y hasta otra oportunidad. Muchas gracias por la nota. Gracias a ustedes, un gusto. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, muy bien. Todas las dudas, todas las consultas.